Tema número 17. Factores que influyen en la toma de decisiones, individual y grupal. Los factores que pueden influir en la toma de decisiones son las siguientes. Valores personales. Incluye los valores que tiene la persona y la identificación de estos valores con el ideario. Perfil personal. Es el perfil psicológico del responsable de tomar decisiones y cómo es su comportamiento en situaciones normales y depresión. Responsabilidad. Es la capacidad de asumir las consecuencias de la decisión que se debe tomar. Compromiso. Significa estar convencido de que la decisión a ser tomada es la mejor alternativa para la institución. En la toma de decisiones grupal, la autoridad para decidir se comparte entre los miembros del grupo. Es así que en el desarrollo del PEI es el plenario y pedagógico el que define los lineamientos del proyecto en el marco de los objetivos fundacionales y el ideario. Sin embargo, en ocasiones la responsabilidad es compartida, pero la autoridad es retenida por la dirección. En las instituciones educativas el proceso de toma de decisiones, que se basa en la eficacia, corresponde a un plano pedagógico. Cuando se basa en la eficiencia, involucra al plano económico y administrativo. Cuando se orienta en la efectividad, se vincula al plano comunitario. Y si busca trascendencia, se relaciona con el plano de la cultura institucional y los valores.